¡Ay, gonorrea! ¡No, yo no disimulo la chimba! ¡Ay, gonorrea! Está por dentro, la vista, mira. ¡Ay, fuerza que va! Y hay un taller en los mecanismos del carro, jazzy, lo que me encanta. Ya que yo me hago una bambina, ¿cómo es? Ya, ya, ya. Ya a mano de aquí. ¡Ay, coño, la luz! ¡Ay, coño, la luz! ¡Ay, coño, la luz! El que ve la alcaldía El que ve la alcaldía El que ve la alcaldía El que ve la alcaldía